...para que la canten con nosotros. ¿Qué les parece? ¿Bien? ...para que la canten con nosotros. ¿Qué le parece? ¿Qué la canten con nosotros? Algo de lleno, algo de lleno, algo de lleno, me quise ver más, también, me quise ver más, también, me quise ver, todo, me quise ver más, más fuerte. Hasta arriba. Algo de lleno, algo de lleno, algo de lleno, me quise ver más, también, me quise ver más. Algo de lleno, algo de lleno, me quise ver más, también, me quise ver más. Algo de lleno, me quise ver más, también, me quise ver más. Algo de lleno, me quise ver más, también, me quise ver más. Algo de lleno, me quise ver más, también, me quise ver más. Algo de lleno, me quise ver más.